Taking Me Back de Jack White, del primer adelanto de Fear of the Dawn, que viene hasta 2022, ya estábamos diciendo que vienen muchas promesas ya a fines de este año, que ya muchas de las grandes producciones, más que lanzar discos, en realidad están lanzando singles o promesas de los discos que vendrán en el 2022. Y bueno, Jack White, pudiera hablar un montón, pero mejor voy a dedicarme a ver, expliqué que puede ser esto, puede ser algo como Lazareto, puede ser algo como Freedom of 21, puede ser algo como Love Interrupted, no sé, pero vamos a ver Taking Me Back de Jack White. Pues ya, sin más preámbulos, 1, 2 tripas, let's go. ¡Ah! Esa guitarra, mano, ese... ¡Ah! Como te extrañé. Suena como Highball Stepper. Oigan más esas distorsiones, mano, esas... Es un ingeniero del audio. No sé qué hacer, si subirle o bajarle... Su... Su distorsión siempre suena tan rica, él crea sus propios... Sus propios bancos de sonidos, sus propios efectos. ¡Ah, no! Esperate, 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 es muy pronto. I'm alone But not for long When I'm down on the floor You'll see that no one will know It's me, it's breaking my back Breaking my back When you drop a mail off to me And make up for coffee Are you taking it black? Are you taking me back? Oye, decía... ¿Por qué en algunos lados tiene el pelo negro y el otro azul? Se pintó así como... Bueno, de por sí ya tenía ese... Ya traía esa bronca de la... Una bronca, pero ya traía ese tema de la dualidad Desde... Desde cuándo? Hay un video en el que sí se muestra como... Bueno, hay uno... No, de hecho hay varios videos en los que se muestra como que se está separando de sí mismo Y... Por ejemplo, muchos recordarán esa presentación que para mí es una de las mejoras No solo... De las mejores... No solamente de los Grammys, sino... De la historia de los Grammys, sino de la historia de la música, creo Bueno, por el concepto donde toca con sus dos bandas Su banda un tanto más acústica con su banda de chicas Y con su banda de hombres con un poco más... Es precisamente... Freedom of 21 Love Interrupted y Freedom of 21 Y entonces aquí creo que también está haciendo uso de este simbolismo de la dualidad Que pudiera no parecer demasiado Es el color de su cabello solamente Pero sabiendo más o menos también que Jack White nunca se queda solamente en los grandes sonidos O en las letras un tanto crípticas Y siempre explora diferentes recursos musicales, incluyendo los literarios Seguramente también este disco va a venir algo así como... Como de doble significado Venga, venga, venga Es muy temprano pero si me estoy despertando ¡Venga! ¡Venga! No, 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 no No, no, no.. No, 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 no No, no ... Mano Ese No sé si se puede considerar un solo Pero esa parte De Del sintetizador Está buena Pero me dio algo de nostalgia Por Isaiah Owens Su anterior declarista Tuve la fortuna de estar en el último concierto Aquí precisamente en Puebla, México Cuando Isaiah Owens Dieron su Iban a dar una serie de conciertos Fui a ese concierto Y después, lamentablemente Esa misma noche, Isaiah Owens fallece en ese hotel Bajo maneras extrañas Pero, pues bueno No sé si esto está indicando Que también él va a tocar El sintetizador en sus Presentaciones Chango, sí sentí Fue bueno Y triste Y bueno, y triste, pero más bueno ¡Gracias! 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 Aguanta, 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 aguanta Acabo de regresarle, mano Es que Pensé que no Me había esperado para decir lo de Isaiah Perdón, antes de Bueno, sin que interrumpiera el solo de sintetizador Pero es que todavía seguía Y luego sigue este solo genial Va a ser mucho Va a ser muy largo No me importa Vamos a escucharlo ahora sí De principio a fin ¡Suscríbete al canal! 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 visuales que últimamente, pero no últimamente, de hecho desde hace muchos años trae esta temática de usar varios colores, el contraste del azul con fondos negros, como que monocromos y el azul ahí resplandeciente como si fuera una especie, no sé si él lo utilice como paralelismo de la electricidad de su guitarra, de los sonidos tan eclécticos que siempre han salido precisamente de sus efectos, de sus guitarras creadas por él mismo y obviamente aquí el sintetizador, que pues eso, es que precisamente, digo no por traer de nuevo a Isaiah Owens, pero ha cambiado mucho precisamente desde su ausencia, puesto que han tenido que reemplazarlo no solamente con otro tecladista, sino con otro tipo de sonidos, con otra escuela, quizás un poco por el respeto, quizás un poco porque cada músico de su banda llega a imprimirle obviamente parte de su escuela, sino porque en este caso suena por momentos casi disco, con ciertas tendencias un tanto funk, pero bueno, lamentablemente este disco viene todavía varios meses adelante, todavía falta bastante para que salga Fear of the Dawn, así que no podemos saber qué más o menos va a venir, no creo que sea justo juzgar al disco o prejuzgar al disco por este sonido, que es muy bueno, pero que suena creo que como una continuación casi directa del lazareto, si me hace falta un poco de los graves, por ejemplo, que utiliza en su cover a Love is Blindness, pero de nuevo es demasiado temprano, aún así la verdad es que nunca me va a decepcionar lo que haga este señor, lo que haga su guitarra, y pues vamos a dejarla ahí porque la verdad ya para qué seguir hablando cuando la música habla por sí misma. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente. ¡Gracias!